Atención Perú, comenzó la tercera ola de la pandemia y a la vez comenzó la tercera ola de la criminalidad. A sólo una semana de haber iniciado el 2022, la delincuencia va cada día en aumento y cada día son más agresivos. Todos nos hemos quedado aterrorizados al ver las imágenes de una joven que se salva del ataque de un delincuente haciendo señas. Este individuo la asalta y la intenta ultrajar, si no fuera por una pareja que venía en sentido contrario. Esto tiene que parar ya. Queremos que nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, toda la familia vengan de estudiar, de trabajar sanos y salvos. Los peruanos merecemos vivir con tranquilidad. Necesitamos que el gobierno, el Congreso se ponga a trabajar modificando leyes o creando leyes más severas para combatir la delincuencia. Que le den el respaldo, el apoyo a la nueva estrategia creada por el ministro del Interior, Abelino Guillén, ya que vivimos en un estado de angustia, de temor y zozobra. Y un punto muy importante que tiene que ver con el aumento de la criminalidad es que algunos extranjeros piensan que el Perú es su chacra y vienen y cometen fechorías y encima le faltan el respeto a nuestra policía. Necesitamos que haya un control migratorio urgente. Hay algunos alcaldes que están pidiendo que se declare su distrito en emergencia, como el alcalde de San Martín de Porres, donde menciona que tienen solo un policía por mil habitantes. El alcalde Julio Chávez pide que sea por un periodo de 60 días debido a la ola de delincuencia y prostitución. Además, resaltó que durante su gestión han pasado 11 ministros del Interior y no ha permitido tener una buena coordinación con la policía. Esperamos y deseamos que ahora sí exista un cambio, ya que el ministro del Interior, Abelino Guillén, es una persona intachable que goza de una buena reputación. Y tiene el respaldo de la mayoría de los peruanos. Solo el pueblo salva al pueblo.